Tienen las oportunidades de darle seguimiento a las gestiones que se han iniciado en su administración, como es el inicio ya, primeramente Dios en unos meses, de la segunda línea del acueducto a Ciudad Victoria, de la concreción del trabajo del proyecto ejecutivo para tener la colección, el emisor de Monterrey, para que nos envíen 8 metros cúbicos por segundo de agua tratada con calidad para riego agrícola a la presa Marte R. Gómez y resarcir este equilibrio de oportunidades de desarrollo con la presencia del agua como un factor esencial y también con las instrucciones del señor presidente ante la Comisión Nacional del Agua para que Tamaulipas ya sea concesionario de tener la concesión de 20 metros cúbicos por segundo para la extracción del río Pánuco a favor del estado de Tamaulipas y esto nos apuntale para seguir con el gran desarrollo hídrico de este gran proyecto que se conoce como el Pligón, plan hidráulico del Golfo Norte que le daría una solución por decenas de años en las necesidades de agua de nuestro estado y contribuiría también a la seguridad de la región desde el punto de vista hídrico. Gracias por ver el video.